Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz. Este programa es para el día domingo 1 de septiembre de este año 2019. Nos vamos a conectar con la ciudad de Guayaquil. Estamos nosotros, sí, digo nosotros, el plural, no para esconderme en ese plural, sino que aquí hay un compañero que me ayuda en la cámara, que es Juan, un compañero, sí, que es compañero desde los medios públicos. Y por eso nosotros, nosotros en la ciudad de Quito. E inmediatamente saludar a Daniel Ortega Pacheco. En este caso hay que decir el segundo apellido para que no se confunda, ¿no? Lo recuerdo a Daniel Ortega cuando estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana, y en ese ambiente se decía, nosotros también tenemos nuestro Daniel Ortega. Daniel, a los tiempos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Javier, muy complacido de poder acompañarlos. Tu programa siempre ha sido para mí un punto de referencia y he visto con mucha atención los últimos capítulos. Recuerdo también con mucho entusiasmo nuestros días de trabajo por una revolución que construyó y que sigue soñando un país de justicia y equidad. Así que un placer acompañarte. Daniel, eres agrónomo, ¿no? Estudiaste en Costa Rica, pero tu PHD también te llevó por otros caminos, las políticas públicas, y fuiste Ministro de Ambiente en la época de la Revolución Ciudadana. ¿Sigues vinculado a los temas del ambiente? Sí, el ambiente es una pasión de vida. Yo creo que desde mi formación muy temprana como ser humano, desde niño, mi contacto con el campo, porque más que agrónomo me considero un campesino, me permitió esa sensibilidad por la vida en todas sus formas. El trajín por entender cómo funcionan los sistemas productivos, cómo se puede transformar y generar riqueza desde el campo, entendiendo la importancia que el sector agrícola ha tenido para la transformación de nuestro país. Me llevó después a una maestría en Economía Agrícola en Estados Unidos y finalmente terminé con un doctorado en Políticas Públicas, pero siempre aplicado al tema ambiental. ¿En Ohio? ¿En la Universidad de Ohio fue tu doctorado? Sí, en la ciudad de Columbus está la Universidad de Ohio State y existe toda una facultad dedicada al estudio de los asuntos públicos y tuve la oportunidad de estudiar con un investigador de renombre internacional que estaba muy preocupado con lo que sucedía ya en el Ecuador en esa época en temas de deforestación y cambio climático. ¿Y quién era ese personaje de fama planetaria? No sé si de fama planetaria, pero en el mundo académico el profesor Andrew Killer pudo trascender en conjunto con Joseph Aldi en los años de la presidencia de Bill Clinton fueron de los primeros en pensar cómo Estados Unidos podía y debía tener un liderazgo en temas ambientales, se introdujeron algunas innovaciones en términos de cómo incentivos económicos podían ayudar a la industria y a los sectores productivos a también reducir su huella ambiental. Entonces... No, no, dale, dale, te interrumpí para... perdona, para que termines la idea que estabas desarrollando. Sí, y este mismo caso fue el que a nosotros nos invitó a pensar por qué nosotros deberíamos considerar cómo las complejidades en países en desarrollo y su relación de desarrollo y recursos naturales podían explorarse tal vez a través de esos mismos lentes. Eso nos unió en una agenda de trabajo en Esmeraldas, asociado a San Lorenzo, donde teníamos un caso muy particular. No sé si ustedes recuerdan, Javier, pero en San Lorenzo, en la época del gobierno de Gustavo Novoa, se introdujo una política de conversión agrícola, que es una de las pocas y por eso tal vez las destaco, porque después de la gran conversión que estuvo asociada la Amazonía con el YERAC y con toda la institucionalidad aquí en el país, que se fomentaba aún la conversión de bosque en tierras agrícolas para expandir, digamos, y darles un uso supuestamente productivo, la última conversión motivada por el gobierno en el país se da en la época de Gustavo Novoa, cuando define un polígono de coordenadas aleatorias a través del Ministerio de Ambiente de aquella época para que se diera la expansión de palmicultura. Eso, pues, ya a los 20 años de nuestro estudio y análisis, pudimos llegar a entender cuál fue el nivel de connotaciones que puede tener una política de esta naturaleza que se unía además a la expansión del ferrocarril que salía de Ibarra hasta San Lorenzo, lo cual ha producido un cambio en todo el paisaje, entendiendo el paisaje no sólo lo que vemos con nuestros ojos, sino las relaciones culturales y sociales en territorio, completo en la zona de San Lorenzo y en el norte de Esmeraldas, ahora aún más acrecentado por las complejidades del tema narcotráfico. Pero lo dices muy rápido, conversión agrícola. Perdóname que yo lo plantee así, pero ¿quieres explicarle a la gente lo nefasto, lo nefasta, que puede ser una política de conversión agrícola? Por supuesto. Claro, es un término técnico, ¿no? Sí. Si nosotros lo viéramos tal vez en 1960 o 1970, tal vez la lógica fue, tenemos recursos naturales en este país y tenemos potencialidades de poder transformarla en la producción de algunos productos agrícolas y esa tierra, ese pedazo de tierra, esa hectárea de terreno puede darnos más renta económica, puede generarnos recursos que el no uso de la misma, se consideraba el bosque un no uso, es decir, simplemente un estado natural de las cosas. Esas consideraciones al día de hoy no tendrían ninguna base y es lo que nos hace cuestionar, por supuesto, lo que sucede en Brasil y en otras partes del mundo, inclusive en nuestro propio país, cuando hablamos de economías extractivas y hacer un uso o conversión del bosque en otros propósitos. Nosotros el día de hoy sabemos muy bien lo importante de las funciones ecológicas de un bosque en generación hídrica, en generación de aire limpio, en la remoción de dióxido de carbono, en su proceso de crecimiento, en el mantenimiento de la biodiversidad que en él se hospeda, en toda esa riqueza natural, genética, que además representa el principal acervo de los ecuatorianos o de los ciudadanos del mundo, porque el mundo entero observa en la Amazonía y en nuestros bosques tropicales los sitios de la mayor mega biodiversidad del planeta. Entonces, hablar de transformar ese estado natural de las cosas, que no es un no uso, que es un uso real por las funciones ecológicas y que además nuestro país la garantiza con los derechos de naturaleza, convertir eso a una hectárea de plantación forestal o a una hectárea de palmicultura o a una hectárea de banano, no tendría ninguna razón de ser ni lógica, digamos, en una estructura de valores en la cual nos podemos entender con naturaleza como nosotros mismos, ni en una lógica de derechos, o menos aún, en una lógica económica de sostenibilidad, en donde no solo vemos la avaricia y el interés de generar riqueza en el corto plazo, sino que lo vemos también para las futuras generaciones. La irresponsabilidad del capitalismo, podría decir yo. Pero pasaron los años, mejoramos nuestros conocimientos, concienciamos sobre el tema ambiental y de la conversión pasamos más bien, por ejemplo, a políticas como las del socio Bosque, Daniel. Por supuesto, ha sido bastante duro. Yo tal vez destacaría, después de la política de conservación agrícola, destacaría también que llegamos a entender un concepto que se llama la enfermedad holandesa, ¿no? Y que es un concepto, al final del día, que asocia una disponibilidad de excedentes recursos, tal vez generados por una economía extractiva como el petróleo, y el destino que podía darse a esos recursos en el país. Pero quieres explicarle a la gente por qué le llaman ustedes los técnicos, los académicos, la enfermedad holandesa. Bueno, el estudio de una problemática similar en otros países nos permitió entender qué había sucedido en un momento de gran crecimiento y disponibilidad de recursos, y cuando esos recursos en ese país se utilizaron, por ejemplo, para importar o para traer a territorio recursos que no eran producidos internamente y que no dependían completamente de la producción. Por ejemplo, si hoy en día nosotros vemos la industria de la construcción en el país, la industria de la construcción está completamente integrada a encadenamientos productivos nacionales. Desde la obtención de la piedra, el metal y el mismo diseño, por ejemplo, de carreteras, es completamente, involucra recursos, talento humano y encadenamientos dentro del país. No importamos casi nada para construir una carretera. Eso hace que podamos mantener esos recursos dentro del país. Si nosotros hacemos un parangón con lo que sucedió en el Ecuador con los primeros ingresos petroleros, esos ingresos, sin embargo, salieron para importar bienes de capital, tal vez para una industria emergente, tal vez para el mismo agro, y nos dejó un desbalance. Entonces, los académicos a nivel internacional pudieron entender que Ecuador se habían dado las mismas condiciones que en Holanda en su momento con respecto al uso de los recursos de una riqueza generada y cómo la misma no pudo permitir perpetuar encadenamientos productivos nacionales que dieran sostenibilidad al crecimiento de una nación y generación de empleos. O sea, que tiene que ver con el siglo XV, siglo XVI, cuando los españoles llegan a nuestras tierras, nos sacan la madre extrayendo todos los recursos de nuestros territorios. Los españoles obtienen muchísimos recursos económicos, pero provocan, suscitan el desarrollo de otros países en Europa porque ellos no producen nada, solo extraen las riquezas de nuestras tierras y le compran a los demás y entonces producen la prosperidad de los otros países de Europa, pero no la de ellos mismos, la de los españoles, por lo que acabas de explicar, porque tienen que comprarle a los otros todo lo que ellos no producen. En efecto, en efecto, lo has descrito de manera muy precisa. Yo lo veo ilustrado en nuestro país, lo veo además siempre con una ambición de poder reproducirlo en los mismos términos. Creo que tal vez el gobierno de la Revolución Ciudadana pudo proponerlo en términos distintos por la sabiduría y el conocimiento que hemos venido acumulando, pero previo a nuestros gobiernos, no solo en la época del boom petrolero que además se sumaba a la etapa de los programas de ajuste estructural que básicamente te motivaban a hacer a esas importaciones de bienes de capital que le decimos nosotros, a estos bienes importados que además nos hacen generar esta salida de divisas, los gobiernos previos a nosotros no necesariamente lo pudieron ver ya en la época democrática. Después de estas políticas de conversión que se marcaron como en la época de Gustavo Novoa, aprendimos que teníamos que cambiar no solo el uso y destino de la riqueza que podíamos generar, sino que además teníamos que entender que la única manera de mantener las condiciones de vida de las comunidades que habitan en zonas de alta riqueza en biodiversidad pasaba por mejorar condiciones estructurales. Hoy en día hemos aprendido desde el ecosistema, de todos los biomas, por así ponerlo, en el ecosistema manglar, en el ecosistema del bosque seco, en el ecosistema tropical y en la Amazonía, hemos entendido que si no hay educación, si no hay salud, si no hay prestación de servicios básicos, la imposibilidad de frenar la expansión de la frontera agrícola es inevitable. Y a partir de ese entendimiento nos dimos cuenta, más allá de una racionalidad económica, muchos de los teóricos internacionales solo piensan que tratando de equiparar lo que, por ejemplo, la palmicultura generó hace pocas décadas, solo equiparando por año lo que el ingreso económico de la palmicultura podía significar a través de actividades de conservación, podíamos frenarla. Uno estima, tal vez en el Ecuador, aproximadamente 1.700 dólares de ingreso al año de una industria como esta. Tendríamos que pagarle ese mismo valor al dueño de la tierra que tiene un bosque para que no la convierta. Sin embargo, ese es un valor bastante elevado. Pero trata más o menos de indicarnos que esa población que vive ahí, si no tiene los medios de vida y los ingresos, va a tener que opcionar por aquello que le permita tenerlo a manera de sacrificar por su bien y uso privado, lo que puede ser un bien y uso social que traiga mayores beneficios para todos. Eso para mí es socio bosque. También te recuerdo, Daniel, en tus participaciones, por ejemplo, en la COP21 de París, cuando a través de Naciones Unidas, el conjunto de las naciones están acopiadas, 193 naciones en las Naciones Unidas, teníamos que empezar más en serio a tratar el problema del cambio climático, a pesar del negacionismo o los negacionistas que existen en relación al tema del cambio climático. De ese tiempo a esta parte, han pasado... ¿Cuántos años, Daniel, desde la COP21? Bueno, yo lo llevaría un poco más atrás. Yo creo que en la reunión de Río de 1992 se pone sobre la mesa un elemento fundamental y es que la relación del hombre con la naturaleza está en un desequilibrio total y que tenemos que cambiar el paradigma para poder llegar a una sostenibilidad y perpetuar. ¿92? 1992. Y en Río, mira, y en Río, digo, perdona, en Brasil, que ahora resulta muy paradójico, porque ya vamos a entrar al tema de la Amazonía, pero tú ibas a hacer una relación cronológica. Sí, entonces tenemos en 1992 este encuentro de los países. Yo debo destacar que desde 1970 con el informe de Brutland ya se pone la situación muy delicada de la fragilidad de las relaciones sociales, económicas con la naturaleza. Y en 1992 en Río, los países reunidos deciden que esta preocupación además tiene que materializarse en tres agendas fundamentales para nuestra interacción y generar una acción colectiva que permita revertir este fenómeno. Y esas tres agendas son la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la pérdida de la biodiversidad y la lucha contra la desertificación. Y ojo que el término lucha no lo introduzco yo desde mis visiones y mis creencias, sino que se determinó que era una necesidad imperante de los países y se la calificó con esta palabra. A partir de esas definiciones se crean las famosas tres convenciones marco de Naciones Unidas para enfrentar este problema y contamos entonces con la convención de cambio climático, la convención de diversidad biológica y la convención de la lucha contra la desertificación. Esa fue la única que no perdió la parte de la lucha. De estas tres convenciones, me concentro un poco más en cambio climático y después las vuelvo a vincular. Se dio el famoso protocolo de Kioto a partir de esos diálogos. El protocolo de Kioto fue el primer instrumento internacional vinculante. La convención son instrumentos vinculantes, es decir, tienen una obligatoriedad legal para los estados y han pasado por procesos de ratificación a través de sus cuerpos legislativos o asambleas. El protocolo de Kioto yo lo destaco porque además comprometió a los países a un objetivo real con un número, a los que digamos nos gusta la administración pública, necesitamos siempre tener un indicador, un número que nos guíe a vincular recursos, acciones y voluntades. Entonces el protocolo de Kioto, pese a su innovación, solo pretendía reducir el 5% de emisiones relativo a 1990, a su año base. Y esto el día de hoy ya es impensable. Hoy estamos hablando de que para combatir el cambio climático, el incremento de la temperatura en más de 2.5 grados centígrados, realmente tenemos que hacer un giro radical en las emisiones que llegan a la atmósfera. Cuando nosotros en el 2011, primero 2010 en Cancún, la convención de marco de Naciones Unidas se reúne y dice hemos fracasado con el protocolo de Kioto, necesitamos un nuevo instrumento, comenzamos un proceso de diálogo que debía definir una nueva meta, pero lastimosamente por las voluntades y reconozcamos que al final del día, cuando hablamos de reducir emisiones, hablamos de intereses políticos, geopolíticos y económicos profundos. Hablar de reducir emisiones quiere decir que tenemos que dejar por debajo de la tierra algo de petróleo, tenemos que dejar algunas economías extractivas de mineral carbón, que todos ellos sirven para qué? Para alimentar el aparato industrial y de transporte que necesita energía para mover la sociedad. Cuando tú tocas eso y tocas a países extremadamente dependientes de las rentas petroleras por extracción y dependientes de sus sistemas productivos y energéticos de esas mismas fuentes fósiles de energía, pues sin duda alguna estamos hablando de intereses económicos. Va a haber países que no van a permitir que esto avance. Y en efecto, después del acuerdo de Cancún, nosotros ya hacia el 2015 nos encaminamos a París y en Francia, pese al esfuerzo de la diplomacia francesa, no logramos que Estados Unidos, y en esa época todavía estaba el presidente Obama, él no pudo hacia lo interno de su país lograr un acuerdo que fuera suficiente e importante. Y destaco esto, ¿por qué? Porque en el 2011, bueno, el 2009 realmente, es importante destacar que en Copenhagen se trató de tener ya estos acuerdos, asistió con gran parafernal y el presidente Obama, y en aquel momento quien frenó el acuerdo que se iba a alcanzar en esa época era en aquel entonces el presidente Hugo Chávez, Evo Morales, por supuesto el presidente Rafael Correa y otros países del denominado Bloque del Alba. Yo creo que la humanidad le debe al Bloque del Alba no haber alcanzado un acuerdo poco ambicioso en esa época, pero que lastimosamente por el cambio de las relaciones de poder en el mundo, ya en París se tuvo que aceptar. Y es un acuerdo que no tiene un objetivo de reducción, eso es el acuerdo de París. Es un acuerdo que tiene muy buenas declaraciones políticas, pero no tiene un objetivo numérico de reducción, no sabemos si hay que reducir 5, 10, 15%, y además no sabemos cuánto tiene que reducir cada país. Y se dejó a libre albedrío de cada país comprometer lo que podría reducir. Y en ese contexto, los países que tenemos bosque, siempre encontramos una posibilidad de combinar, y al igual que lo hace el socio Bosque en nuestro país, combinar la posibilidad de garantizar los derechos de naturaleza a través de la prestación de un servicio que en este caso es la captura de carbono o la no emisión de carbono por deforestación. Y entonces... O sea, no, quería decir que en esta narración que has hecho, claro, aquí hay una geopolítica, ¿no?, que desvela que los países más poderosos, Estados Unidos, imponen su lógica, que es una lógica muy perversa con la naturaleza, pero yo creo que no solo los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué pasa con China, Daniel? Sin duda, yo creo que Estados Unidos ya no está solo en ese baile. Creo que la fiesta de los poderosos podría entenderse con los mismos BRICS, por así decirlo, ¿no? Porque cuando... Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y Sudáfrica. Sí, así es. Todos países, por supuesto, considerados, tal vez en transición, con la excepción de Rusia, en transición de vías de desarrollo, economías emergentes, inclusive economías desarrolladas, que están transitando de manera acelerada, tal vez, la misma línea de tiempo que ocasionó en Europa y en Estados Unidos la revolución industrial, ¿no? Ese rápido... Es el consumismo desenfrenado el que nos condena a este cambio climático que nos está poniendo en muy serios apuros. Son los patrones de producción y consumo, sin duda alguna. Tanto quien demanda algo que no necesariamente necesita, como la necesidad de suplirlo hace que las rentas económicas que puede haber de cierto tipo de producción y formas de producción se reproduzcan y se perpetúen, ¿no? Sobre todo en países donde los sistemas legales todavía son mucho más laxos o mucho más débiles a permitir que exista contaminación y el control es mucho más reducido, ¿no? Entra también a la figura una discusión muy importante, que es el principio de equidad, ¿no? Tanto en términos de quién tiene más espacio en la atmósfera para poner más contaminación, como quién tiene derecho a desarrollarse y ocupar ese espacio. Digamos que los países ya desarrollados en 1800 cuando la revolución industrial pusieron toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera de gran envergadura. El reclamo de este tipo de países como los BRICS y otros más, ¿no? Tal vez el mismo G8 es, ¿por qué nosotros no podemos contaminar como ellos lo hicieron y con eso alcanzar los niveles de desarrollo y prosperidad que ellos lograron? Y ahora tenemos que hacerlo con mayores costos, con mayores impedimentos. Entonces ven un tema de justicia, un tema de equidad, también vinculado con condiciones de pobreza que tienen que satisfacer en sus países. Si hablamos de India y de China, las condiciones de pobreza per cápita son importantes en gran segmento de su población. No por eso es justificable la condena del ambiente. Pero los países como Inglaterra y luego los Estados Unidos tienen un gran desarrollo industrial, digamos que muy temprano, y siguen sosteniendo esos niveles de consumo. Y entonces su participación, es decir, todos somos responsables, pero también hay que diferenciar los niveles de responsabilidad de cada quien. De acuerdo, este es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Tanto en... Exacto. Además del principio del que contamina paga, ¿no? ¿Por qué? Si bien es cierto, los sistemas productivos son los que contaminan, hay alguien que está demandando ese consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy tenemos en la industria de plástico o la industria de aceites en este país un principio de responsabilidad extendida. Quien importa plástico, quien importa aceite, va a tener que asegurarse que después de su uso tenga una disposición apropiada. Entonces comenzamos a compartir eso. Sin embargo, en términos de emisiones de dióxido de carbono no se da. El banano que nosotros exportamos a Europa al día de hoy todavía no paga un impuesto de carbono en esos países. Eso lo menciono porque sin duda además sería injusto que la contraparte de ese peso tributario lo tuviese que asumir el Ecuador por sí solo. Si es el consumo realmente el que guía la producción, ese impuesto en caso de imponerse, bien sea al consumidor en Europa, va a ser transferido seguramente con connotaciones negativas a un sector productivo como el Ecuador. Hay que trabajar muchísimo en un consumo responsable, cada vez existen más tendencias además del debate del crecimiento cero. En Europa hay muchos grupos que están promoviendo no necesitamos crecer para ser mejores. Tenemos ahora el modelo de Islandia, por ejemplo, que de paso es un país gobernado mayoritariamente por mujeres. Sí, hay ejemplos muy interesantes y yo creo que también los esfuerzos que se condujeron a partir inclusive de los mismos esfuerzos de Ecuador y Bolivia por entender otras lógicas no materiales, inmateriales y subjetivas de bienestar ha hecho que aprendamos de modelos también como el de Bután, como el de otros países que entienden su relacionamiento con la naturaleza, su felicidad en formas distintas. Bután es el país que nos propuso el indicador de la felicidad. Es correcto, es correcto. Sí. Sí, sí, a partir de sus propios entendimientos y yo creo que la cosmovisión andina también nos permitió entender una lógica de vivir en armonía con la naturaleza y yo creo que... Ahora, Daniel, tú estuviste también en el otro lado, en el lado, digamos, del poder. Fuiste ministro. Ahora estás en academia, sigues en academia y dijiste hace poco, nosotros los académicos necesitamos unos datos porque no nos podemos mover a ciegas. Y entonces, pero eres agrónomo, ¿cómo combinas estas cosas, estas reflexiones tan profundas que haces y tienes una actividad agrícola? ¿Cómo desarrollas tu actividad agrícola? ¿Cómo incorporas estas preocupaciones que parecerían ser teóricas en esa cotidianidad en tu calidad de agrónomo? Te agradezco muchísimo la pregunta porque cuando tomé esta decisión decidí hacerlo además impregnado de un ímpetu después de tantas discusiones y negociaciones un poco abstractas, de tanto trabajo académico, también distanciado a veces un poco de la realidad, de echarme a la prueba de ver si lo que a veces decimos en teoría puede ser práctica. Entonces, he decidido regresar a la agronomía, soy un productor de guanábana, produzco guanábana orgánica y desde el primer momento que decidí realizar esta actividad productiva no solo cumplí con toda la legislación ambiental, sino que me propuse hacerlo con una mínima intervención en el campo. La preparación del suelo se hizo casi sin afectar la estructura del mismo, la misma cobertura vegetal. Yo dejé todos los árboles en mi pedacito de tierra, están todos los árboles en pie. Eso afecta mis niveles productivos, pero creo que la certificación orgánica me va a permitir dar un producto que tiene un gran beneficio para combatir el cáncer, pero al mismo tiempo además puede permitir tener una opción para los pequeños agricultores de la zona sur de Manaví de acceder a esquemas distintos, a mercados distintos y a lógicas distintos, tanto de consumo como de producción. Eso es un poco como he tratado ya en la vida práctica de vivir y de ser coherente con estos elementos, de poder reducir nuestra huella ecológica, de poder reducir además también la producción de alimentos que no conduzcan a la salud y que además no necesariamente reproduzcan lógicas de grandes conglomerados corporativos y de adquisición de tierra y desplazamiento de productores, sino que más bien los empoderen y los potencialicen en una economía global de mercado, pero con una lógica social. Parar la pura lógica del tener, que forma parte de esta visión de civilización que hoy tenemos y que para muchos teóricos está absolutamente en crisis. Daniel Ortega, le reitero, Daniel Ortega Pacheco en la ciudad de Guayaquil, él, nosotros acá en Quito. Daniel, ahora hablemos porque sé perfectamente que estuviste involucrado en toda esa lógica también. Hablemos de las N, emisiones netas evitadas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque eso generó muchísimas expectativas. Las N estaba en la base del Yasuní, ITT, cuando le dijimos al resto del planeta no hacemos la explotación petrolera, pero tenemos las GENES, nosotros vamos a evitar emisiones perniciosas, dañinas para el planeta, para la naturaleza. Usted compénseme. Y salimos al mundo a pedir esa compensación. Y no hubo respuesta. ¿Tú crees que debimos dejar de todas maneras ese petróleo a pesar de la poca respuesta del planeta? Esta es una pregunta que sin duda me acompaña en mis reflexiones al día de hoy. Yo creo que nosotros, me gustaría recordar algunos elementos de la intervención previa que realizamos con ustedes. Lo primero es que al día de hoy entendemos que existe un valor en la naturaleza más allá del precio, y que no necesariamente la renta económica que pueda generar la conversión de esa naturaleza nos va a permitir como sociedad solucionar los problemas estructurales que tenemos ni garantizar las condiciones de vida de las poblaciones que están asociadas a estos recursos. Desde esa lógica, además, creo que coincidíamos con una visión del presidente Correa de que había una lógica perversa en cómo los incentivos para proteger la naturaleza se estaban conduciendo. Si bien es cierto que se puede pagar por conservar, realmente la lógica debería ser pagar por no contaminar en primer lugar. Sí, no son, digamos, antagónicas, pero hay que verlo desde esta lógica para evitar que pueda haber, qué sé yo, una lógica puramente de mercado solucionado un problema de naturaleza cuando no pasa por ahí, no pasa por un problema de precios y no pasa por un tema de asignación de recursos, sino pasa por un entendimiento de relaciones de poder, como lo hemos dicho. Entonces, en el Ecuador, nosotros sabíamos que en un área de altísima biodiversidad, como es el Parque Yasuiní-TT, donde además tenemos comunidades que viven en aislamiento voluntario, se concentra una gran proporción de nuestras reservas petroleras comprobadas, comprobadas, y al ser comprobadas, esas reservas podían llevarse a un valor de mercado, digamos en el hipotético, qué sucedería si hoy exploto este petróleo y lo vendo, cuántos recursos tendría el país. Y el Ecuador dijo, si este recurso me podría dar a los precios de petróleo de aquella época 14 mil millones de dólares, pues yo estoy dispuesto a dejar de percibir esos 14 mil millones, pero no puedo dejar de percibirlos todos, tengo que por lo menos percibir la mitad, es decir, 7 mil millones de dólares. Y lo que dejo de percibir, por favor, contabilizarlo como la contribución del Ecuador en sus niveles de pobreza y en sus niveles de desarrollo, porque hay que tener esa consideración de equidad, que lo decíamos que los otros países también lo han planteado, que lo demás que hacemos al no poner ese petróleo en la atmósfera, le asignen el valor que le corresponda, tanto por pérdida de ingresos no recibidos, como por lo que en términos de emisiones eso representaría. Pero has hablado de los grupos humanos que también se encontraban o se encuentran en esos territorios y que también son víctimas mortales de esta visión económica sobre todo. Bueno, explotemos. Yo reconozco que en un país con enormes necesidades como el nuestro, Ecuador, por otro lado habíamos emprendido fuertes inversiones sociales en educación, en salud, en infraestructura, en protección social, necesitábamos esos recursos. Pero ahí estaba el gran debate ético, Daniel. Sí, y en esto yo quiero ser tajante. Mi posición propia fue distinta a la que fue tomada a niveles políticos. Y en ese momento yo no estuve como ministro, yo todavía estaba a cargo de estas negociaciones internacionales de cambio climático y la naturaleza. Y había sido además en gran parte portavoz de esta propuesta en los niveles que me correspondían. Yo he estado completamente, siempre he puesto a la explotación de Yasuní Tete en base a las lógicas de necesito rentas para satisfacer necesidades de aliviar pobreza. Tan tajante fue mi posición al respecto como lo es hoy en día con respecto a minería versus riqueza para aliviar pobreza y salir de la escaramuza fiscal en la cual nos encontramos. Mi tesis... Algunos teóricos hablaron desde esa perspectiva de la tragedia de la abundancia, ¿no? Así es. Existen consideraciones para entenderlo desde la lógica de la tragedia de la abundancia. Un país que teniendo tantos recursos pues al final del día termine sumergido en problemas y conflictos socioambientales porque lo que no sucede es que si bien es cierto que podemos contabilizar cuánto nos pueden pagar por emisiones de carbono o cuánto nos pueden pagar por petróleo, el valor en agregado de lo que dejamos de porcibir y la huella ecológica y social que se ocasiona, por ejemplo, en el caso de los pueblos de aislamientos voluntarios es irreversible, es incalculable, además, no se nos permitiría en estándares éticos poder calcularlo, porque calcular la vida no tiene parangón. Pero... Y les hemos hecho mucho daño a esos grupos humanos. Ahora, esa decisión a lo interno tampoco justifica y hay que entender por qué la comunidad internacional no se comprometió a resolverlo. Debemos entender que no eran los valores económicos, era el precedente que podía semblar el país. Yo me imaginaría que grandes productores y procesadores de petróleo temblaban con la simple presunción de que este antecedente de que un país petrolero altamente dependiente en rentas decidiera no explotar su petróleo porque a lo mejor... Venezuela, Venezuela, país hermano, país del alba, tú hablaste del alba hace un ratito, pues, les parecía una locura lo que estaba proponiendo el Ecuador. Recuerdo a Pepe Mujica, hoy tan querido, tan respetado, a pesar de que antes lo tuvieron 14 años en la cárcel, Pepe Mujica decía ustedes están locos, ustedes están desquiciados con tantas necesidades de inversión social, proponen una cosa así, nos están haciendo daño. Recuerdo perfectamente bien que todo eso nos decían. sin duda para mí se propuso una agenda de debate internacional que se encaminaba hacia lo que hemos discutido en este encuentro, es cuáles son realmente esos patrones de producción y consumo, cuáles son esas condiciones estructurales de la sociedad global que realmente deben ser cambiadas. Creo que lo motivamos a partir de esta propuesta, creo que eso nos permitió tener debates desde los grupos más cercanos, encuentros y desencuentros, sin duda, hasta en la esfera regional, en los mecanismos de integración y en las esferas globales y nos dio un protagonismo, dejamos de ser además simplemente implementadores de decisión y nos convertimos además en formadores de esas decisiones globales y yo creo que ese debate fue rico, fue necesario, fue importante y seguramente en el cambio de las relaciones de poder que tienen los ciclos políticos se retomará. Pero qué pena no haber podido sostener eso, Daniel. Sí, yo reconozco, digamos, porque uno puede haber estado en contra de una decisión pero fuimos parte del proceso, hemos sido parte de la misma y hoy en día el compromiso está en cómo evitarlo no sólo en ese contexto porque el debate se mantiene por las licencias que están pendientes de explotación del Yasuní, sino porque además la presunción es de que a nivel transfronterizo existe explotación lateral también de este tipo de yacimientos, es bastante difícil poder garantizar que alguien más no está explotando este petróleo y yo creo que es un poco... Pero tenemos que pensar en esos grupos humanos que están asentados en esos territorios, seguir pensando en ellos. Daniel, como el tiempo va pasando y no quiero dejar tocar como tema central incluso de este encuentro, la tragedia de la Amazonía, sobre todo en el territorio brasileño pero que también afecta muy fuertemente a Bolivia y afecta al planeta entero. En Brasil se ha dado lo que tú ya nos planteabas, la conversión de tierras para ampliar las fronteras en el Brasil más claramente ganaderas para seguir aumentando la exportación y el consumo de carne y la eliminación de bosques. ¿Cuántas hectáreas se están quemando, se han quemado en la Amazonía brasileña? Estamos hablando de decenas de miles. ¿Cuántas hectáreas, Daniel? Antes de responderte esta pregunta, Javier, yo solo me permitiría resaltar un elemento para nuestros próximos encuentros. El debate de nuestro país con respecto a su modelo de desarrollo tiene que encontrar un espacio en las propuestas de gobierno que se planteen hacia adelante. Las rentas petroleras se están acabando, la minería no promete un horizonte de sostenibilidad a largo plazo y el uso de biodiversidad apropiado a través de opciones como el modelo de bioeconomía puede ser una opción. Yo creo que esa es una discusión fundamental. Si nosotros queremos impactar a nivel internacional en cómo cambiamos las relaciones estructurales de la sociedad, hay que plantearnos las primero dentro del país. Con eso dicho, te puedo decir que vivimos como planeta tal vez una de las tragedias más grandes. No creo que podemos ni exacerbar ni minimizar la situación real que se vive en Brasil. Solo en este año las emisiones de la deforestación en total, en agregado del Brasil ha crecido en 50%. Entonces, si entendemos que la Amazonía es el principal pulmón del planeta, uno de los principales remanentes de bosque tropical donde se hospeda las mismas condiciones de Yasuní, biodiversidad, pueblos y además la capacidad de reproducción de la vida misma, esto es realmente un llamado de atención a entender las razones y el por qué. En términos de números, esto tenemos que entender nosotros, por ejemplo, que el fenómeno del cambio climático, el 20% de las emisiones contaminantes que conllevan al cambio climático vienen de deforestación. Es una cifra muy importante de la deforestación que no solo se da ahora por estos incendios sino que se da a nivel global, pero contribuyen al 20% y reducir esas emisiones puede también representar la reducción total del costo del cambio climático de un 20%, el costo que tiene que ver con los desastres naturales y con combatirlo. En el Amazonas, en Brasil, estos incendios que ya están, se han identificado solo en este año en más de esos 67 mil incendios está expandiendo de tal manera que no se va a poder revertir posterior. El daño ocasionado por el incendio hace que pueda una reconversión o inclusive una resiembra forestal pueda llevarse realmente a un punto de no retorno. Esa es la importancia de este tipo de incendios porque a veces podemos tener incendios que permite recuperar la resiliencia, la capacidad de resistir estos shocks del proceso de un ámbito ecológico podría darse, pero con el incendio que tenemos en Brasil esto no se da. Ahora, estas cifras que son importantes la genera además un instituto de investigaciones que se ha dedicado a reportar estas cifras no desde ahora sino desde algunos años respaldado por cooperación internacional que al día de hoy está comprometida es decir, las cifras reales de los incendios forestales en Brasil que afectan Bolivia, Paraguay y algunos países de la región en hectareaje yo no me atrevería a decírtelo en este momento con un número específico no, por eso me refiero un poco más a porcentajes relativos a lo que ha sido el cambio con respecto a los años anteriores pero si reconocemos que Brasil estaba dando pasos agigantados en detener la deforestación como lo hace también el Ecuador somos de los dos primeros países en ese esfuerzo global el retroceso que ocasiona estos incendios no solo ocasiona una pérdida irreparable en términos de patrimonio natural de la humanidad sino que además va a exacerbar el problema del cambio climático pero yo hablé del factor este de la ampliación de la frontera ganadera en el caso brasileño esto está pasando Daniel según tus datos o es un dato equivocado que sueltan los medios lo que se indica es que la motivación para estos incendios se concentra en aquella motivación que hemos dicho que en algún momento también se ha dado en nuestro país y que se ha dado en todos los países de la región y era de convertir una zona como una frontera o una limitación a la expansión de actividades productivas ¿no? ¿por qué llegamos a esa conclusión? porque el incendio se está dando no en una zona seca ¿no? se está dando en una zona de altas condiciones de humedad como es el estado de la Amazonía ¿no? y los incendios representan en el estado de la Amazonía representan el 70% del total de incendios en Brasil porque también se están dando el 30% de los incendios se está dando en la zona de Mato Grosso que es una zona que sí puede confrontar un poco más de sequías pero las motivaciones reales del incendio han sido que son primero incendios ocasionados no son de causa natural y segundo están motivados por esta por esta por este digamos esta motivación esta guía personal de aquellos que quieren expandir sus actividades agrícolas y ganaderas ahora parece paradójico ¿no? Daniel mientras te escucho digo ¿qué es lo que se quema en estos incendios? aparte de desaparecer especies animales afectar a seres humanos brutalmente se queman árboles si yo deforesto menor riesgo de la quema de árboles tú me puedes explicar cuál es la lógica de esta relación entre la tala la deforestación y los incendios ya sé a mayor bosque mayor cantidad de lluvias no sé si por ahí podría empezar la explicación bueno hay tres elementos importantes de tener clarísimo por qué la estrategia de expansión de la frontera agrícola en bosque tropical es un sinsentido si bien es cierto al limpiar el bosque o convertirlo a tierra potencialmente productible hay más hectáreas de producción tenemos que tener muy presente los ecosistemas neotropicales son vulnerables no si uno si uno por ejemplo tomara una zona productiva agrícola del ecuador para que sea ilustrativo para las personas si uno si uno fuera cerca a milagro no uno encuentra de las tierras productivas con mayor fertilidad del país por la cantidad de materia orgánica que existe en el suelo si uno se va a la amazonía y trata de entender el sistema agrícola en ese mismo suelo puede producir un año dos años maíz pero al tercer y cuarto año la producción va a caer porque la riqueza de los nutrientes que se da por la materia orgánica es menor entonces el suelo del bosque neotropical posterior a una deforestación y más con una deforestación por quema no va a permitir ningún sistema productivo que tenga varios años de generación de beneficios para aquellos que lo han realizado entonces la fragilidad natural del ecosistema no permitiría ser viable segundo cuando se incinera un bosque de esta naturaleza incinera todas las condiciones de vida que están en el mismo por los altos niveles de temperaturas que llega a alcanzar eso cambia además las relaciones físico-químicas y microbiológicas asociadas al suelo y que permiten que se fomente la vida recordemos que esto no es como el cemento que mezclamos piedra-arena y tenemos piso el suelo es vida en sí mismo para que pueda una semilla fructificar tiene que tener humedad tiene que tener condiciones de nutrientes alrededor y tiene que tener además un conjunto de agentes de vida que están permitiendo que se dé el suelo no puede ser impermeable el cemento sí pero el suelo en esas condiciones no es impermeable es poroso es poroso se altera completamente su estructura lo tercero al cambiar la cobertura vegetal que decimos nosotros un poco técnicamente al cambiar el contenido de árboles y el de vegetación que se genera las condiciones de evapotranspiración es decir las condiciones de cuando las plantas respiran absorben humedad de la atmósfera y lo transforman en mayor crecimiento y a su vez también exhalan humedad a la atmósfera permite que en el ciclo del agua las nubes reproduzcan las lluvias ¿no? entonces cuando cambiamos la estructura de los bosques estamos afectando severamente la posibilidad de la regeneración de los ciclos hídricos no solo en el lugar impactado sino en lugares asociados y ojo que esto perdón estamos impactando cósmicamente me atrevería a decir yo y en su agregado por la magnitud de estos incendios ¿no? yo le voy a transmitir al equipo de ustedes algunas fotografías de cómo esto se ve a nivel satelital y cómo se ve en la magnitud lo que nosotros estamos haciendo es afectar las relaciones globales de estos mismos ciclos naturales ¿no? matando vida matando tanta vida Daniel y eso sin embargo también hay que reconocer que al mismo tiempo de ser innegable se traduce en ciertos factores de geopolítica que son muy importantes para el gobierno brasileño y que me gustaría indicarlos ¿no? el gobierno brasileño y su diplomacia siempre ha percibido una potencial amenaza sobre la amazonía y sobre soberanía como país porque saben la importancia que tienen hacia el cambio climático hacia biodiversidad hacia desertificación las tres convenciones de río y además hacia la capacidad de generación hídrica del planeta por lo que tiene que ver con la cuenca del Amazonas ¿por qué? porque se ha percibido de que en tanto y cuanto se considere más un patrimonio global o universal tanto y cuanto más otras fuerzas o poderes globales podrían tener un decir y una injerencia entonces creo que eso explica por qué en los primeros días el presidente Bolsonaro no reacciona abiertamente a la cooperación porque podría entenderse como un precedente de facto de que Brasil está cediendo sus derechos y soberanía y está permitiendo la injerencia internacional en asuntos que son extremadamente internos pese al tratarse de un ecosistema que tiene características transfrosterizas porque el ecosistema amazónico afecta a varios países digamos vecinos pero además de transfrosterizas porque afecta las relaciones globales naturales que estamos discutiendo entonces esto para un país si a nosotros cuando hablamos de no explotar petróleo y las implicaciones que tenía a nivel internacional y cuando hemos tenido inclusive rescravejamiento de relaciones diplomáticas con países que tratan de decirnos que debemos explotarlo no porque recordemos lo que sucedió con Alemania y con los parlamentarios alemanes tenemos que también entender por qué se motiva no justificar de ninguna manera pero entender que está detrás de una decisión tan irracional como no permitir que exista la capacidad de influencia extranjera en estos elementos entonces es que Bolsonaro sintió en esa primera reacción en esa lógica brasileña como nos lo explicas que era una intromisión a la soberanía brasileña no sólo una intromisión en el presente sino un presidente un presidente futuro de que en escenarios de escasez de agua global o en escenarios realmente de cambio climático total otras potencias trataran de decirle a Brasil lo que tenía que hacer por la capacidad de contribución que tiene Brasil a esas situaciones ahí hay un tema jurídico también digamos subyacente detrás de eso y de política internacional entonces menciono las condiciones ecológicas menciono las condiciones políticas asociadas a esto hemos mencionado brevemente las condiciones económicas y sociales vinculadas a la problemática de Brasil está de la mano a todo esto por ejemplo también que es impensable que los países de la región no pudieran convocarse a una reunión del tratado de cooperación amazónica que es el OTCA y pensaran que ni siquiera existía o sea los medios para proteger el ecosistema amazónico existen recordemos que además una ex vicepresidenta del país ha sido secretaria del tratado de cooperación amazónica entonces yo creo que ahí tiene que haber un fuerte llamado a atención este tipo de crisis y la capacidad de resolverlo al mismo proceso de debilitar los mecanismos de integración regional yo creo que también se ha visto soslayado pero tú como ser humano como persona eres un técnico ya te hemos presentado y hay mucha gente que te conoce ex ministro del ambiente del ecuador agrónomo doctorado en políticas públicas tienes un montón de instrumentos técnicos también a tu disposición pero como ser humano ¿cuántas veces te ha provocado llorar por este incendio en Brasil? con mucha franqueza yo me he sentido muy tocado con los incendios en Brasil me siento igual tocado por ejemplo aquí en mi ciudad Guayaquil cuando permanentemente también se dan los incendios en el Cerro del Colorado y últimamente se dio conversión de bosque para poder viabilizar la construcción de un puente y una gasolinera he sentido la misma angustia y la misma presión cuando se convirtió también en manglar para establecer una planta de tratamiento de aguas sin ninguna racionalidad ¿no? qué barbaridad qué barbaridad y cuando estábamos en Quito de ver permanentemente que los incendios no eran ocasionados por sequías sino por la misma acción del ser humano entonces lo que me trastoca hacia adentro no es hacia dónde hemos llevado con esa visión y nuestra como visión de mundo ¿no? sino cómo lo seguimos perpetuando y cómo se lo seguimos traduciendo a las siguientes generaciones cuando más bien deberíamos estar hablando de ejemplos que nos permitan reconvertir estas situaciones desde casa tú sabes que en Quito también hay unos dramas y solo las decisiones políticas esta visión del mundo explica lo sabes que Quito ha invertido y este es un esfuerzo del país entero más de 2.000 millones de dólares en un metro que todavía no entra en operaciones y que no va a resolver el problema será un paliativo paliativo relativamente pequeño al problema del tráfico de la movilidad de la ciudad de Quito mientras tanto las plantas de tratamiento de agua para que no se contamine por ejemplo el río Machángara que como si viviste en Quito sabes que atraviesa la ciudad de Quito la planta para el tratamiento de las aguas servidas que impunemente se botan a los ríos costaría más o menos mil millones de dólares el metro ha costado el doble de esa inversión el metro ya ha costado el doble de esa inversión tú si tuvieras que decidir sobre eso ¿qué habrías escogido primero Daniel? la situación siempre compleja recursos escasos necesidades limitadas es un sine qua non en la gestión del gobierno y en la decisión de cada uno de nosotros esto es sin duda alguna está en el día a día desde nuestra lógica desde nuestra lógica y por eso insisto yo en el modelo de desarrollo del país yo creo que tenemos que comenzar a sopesar el valor real de las cosas y tomar decisiones que nos permitan cumplir necesidades que a las próximas generaciones también satisfaga sus expectativas yo creo que tal vez habría que verlo un poco más abierto creo que no es el uso de recursos solo para el metro creo que hay condiciones ahí importantes también que tienen que ver con la calidad atmosférica que se pudiese desarrollar pero yo pensaría por ejemplo en términos de inversión que con 2 mil millones en un metro mil millones en el sistema de tratamiento de agua y 300 millones en una planta de buses eléctricos hubiera dado los mismos resultados ¿no? hablando un poquito en abstracto porque esa fábrica de buses eléctricos pudiese haber generado empleos capacidades productivas locales hubiese transformado el aparataje industrial que ya tenemos y al mismo tiempo hubiese permitido solucionar el problema del agua entonces entre tanto y cuanto los recursos puedan realmente tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades sociales y ofrecer condiciones materiales de mejoramiento creo que pueden ser mejor utilizados yo hubiese empezado por el tratamiento de las aguas y descontaminar los ríos digo ¿no? podría decirse es fácil ser director técnico después del partido ¿no? Daniel vamos terminando y no quiero dejar de pedirte un pronunciamiento sobre esta adolescente sueca que nos está sacudiendo también y en relación al cambio climático a la defensa de la naturaleza ella tenía que participar en una reunión en Nueva York está ya participando está ya en Nueva York pero se desplazó en un velero no utilizó un avión porque dijo los vuelos de avión trasatlántico todo vuelo en general contaminan mucho y ella prefirió viajar en un velero ¿qué te dice eso? ya está siendo muy atacada ella ¿no? porque ya ya es un personaje muy mediático la adolescente sueca ¿tú cómo la miras a ella? yo creo que todos necesitamos símbolos e inspiración y esto es lo que ocasiona la sociedad algunos los trastocan algunos los los afecta pero es la reflexión profunda de realmente de las motivaciones y de quién viene nosotros hemos visto a nivel global este año antes de los mismos incendios forestales una reactivación de todos los movimientos juveniles asociados al medio ambiente y particularmente el cambio climático con demostraciones permanentes porque comienzan a vivir ya los estragos y comienzan a ser mucho más sensibles que sus generaciones van a ser las más afectadas lo único que puede hacer este ejemplo claro es además motivarnos a cada uno de nosotros no solo los jóvenes en este país sino a cada uno asumir la responsabilidad que tiene como un verdadero ciudadano como un verdadero ser humano y como un ser parte de la naturaleza que podemos y que debemos hacer y eso pasa no solo en cambiar nuestro consumo cambiar nuestra forma de desplazarnos el consumo de agua que tengamos sino también comenzar a vincularnos a las formas de cómo podemos incidir en que las decisiones sean como las estamos nosotros indicando que deberían ser solo el agregado de la demanda social en los procesos democráticos ocasionará el cambio que necesitamos bueno Daniel cuánto quisiéramos tener la capacidad de poder invitarla no se me escapa el nombre no sé si tú lo tienes de la adolescente sueca a la que me he referido tan conocida ya por estos días y también tan atacada a ver si Juan me ayuda y está ahí navegando a ver si encontramos este nombre pecado el mío de no recordarlo el nombre pero no me quiero ir sin decir el nombre de ella tú lo tienes ahí a la mano ¿aló? no Javier no te miento no lo tengo acá se me hace un poco difícil también recordarlo ya a ver a mí me lo van a pasar y ya lo vamos a recuperar es Greta Thunberg la adolescente sueca Greta Thunberg o Thunberg no es sueca que acaba de realizar este viaje tan extenuante desde Europa a Nueva York para participar en una reunión de Naciones Unidas y se negó a viajar en avión y ella confesaba que le tenía mucho miedo a la travesía por el Atlántico en esta frágil frágil embarcación pero lo hizo y tú decías nos manda un potente mensaje simbólico para a partir de ahí hacer cosas muy concretas en defensa de la naturaleza por supuesto yo creo que este momento es un momento de reflexión nacional internacional no podemos ser ajenos a lo que pasa en la Amazonía no podemos ser ajenos con lo que pasa en nuestro propio país en temas ambientales en temas también del impacto de las industrias extractivas pero además en la necesidad imperiosa de definir un modelo de desarrollo que en los próximos años nos permita un esquema de prosperidad de justicia y de equidad muchas gracias Daniel por haber atendido esta llamada que nos permite esta conversación y un exhorto final ya abandona el color amarillo Daniel pese a que me vincula con la fuerza del fuego trato de que el color amarillo siempre pueda guiar como la luz del sol Javier no estás tarde para sumarte el día gracias te reitero ese agradecimiento Daniel Daniel Ortega Pacheco ex ministro del ambiente vinculado desde hace muchos años a pesar de su relativa juventud a los temas del cambio climático a usted como siempre le agradecemos la compañía pasenla bien chau